Creo que la investigación es poner nuestro conocimiento al servicio de los demás. Agradezco al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por el reconocimiento. Definitivamente el trabajo que hemos ido desarrollando desde marzo del año pasado fue un trabajo con los miembros del CITESOP y la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa el apoyo que las autoridades nos brindaron en ese momento. Gracias a Dios hemos podido entregar todo ese compromiso que nosotros hicimos en marzo que era la entrega de esos 50 kits de videolaringoscopía a los hospitales del sur y bueno, están ayudando en esta segunda ola que nuestros profesionales de primera línea que se están enfrentando a esta pandemia puedan estar de alguna manera un poco más protegidos. Nuestra área desde el 2016 estaba orientada a realizar investigación aplicada que diera solución a problemas de la sociedad. Cuando se hizo el cambio de autoridades en nuestras universidades, tanto el vicerrectorado de investigación como el vicerrectorado académico y el rector, el doctor Roel Sánchez, tenían ya la premisa de apostar por esta área de investigación. Somos UNSA, somos investigación.